Esto es lo que respecta al curso de razonamiento verbal o habilidad verbal, clasificación de las palabras. Bueno, les quería comentar sobre el curso de razonamiento verbal o habilidad verbal. Es un curso en el cual nosotros vamos a desarrollar, se podría decir, como su mismo nombre lo dice, tu habilidad o tu destreza, o tu destreza en lo que respecta a la comunicación. Es decir, por ejemplo, en el curso de habilidad verbal, nosotros vamos a tratar de abarcar un conocimiento de una gran cantidad de palabras. Pero no solamente el curso de habilidad verbal se centra en abarcar el conocimiento de una gran cantidad de palabras, sino que también se centra en la comprensión lectora, que es algo muy importante en este curso. Cuando nosotros, por ejemplo, tratemos de postular, claro, un examen de emisión en lo que respecta al curso de razonamiento verbal o habilidad verbal o aptitud verbal, también se le conoce. Vamos a encontrar que este curso en realidad es amplio y nosotros debemos tener, como lo estaba diciendo, una gran base léxica. O sea, nosotros, sin mentirles, debemos abarcar una gran cantidad de términos o palabras, debemos conocer una gran cantidad de términos o palabras, las cuales no solamente nos van a servir de repente para postular e ingresarnos, sino también nos van a servir cuando nosotros adelantemos nuestros estudios. O sea, estemos en universidad, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar con la clase. Ya, por ejemplo, antes de iniciar este tema, acá tenemos una breve introducción, ¿no? Aquí tenemos una breve introducción respecto al tema, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, chicos, ahí hay un conjunto de cuatro preguntas, ¿no? Hay un conjunto de cuatro preguntas, dice, responda, dice, ¿no? Por ejemplo, se puede asesinar la carne, ¿no? Que es una sabana. También dice, por ejemplo, ¿en qué etapa de nuestra vida seremos pericanos, pericanos? Y también dice, ¿cuál es la diferencia entre boda y matrimonio, no? Por ejemplo, ahí hay las palabras subrayadas, ahí, por ejemplo, las palabras subrayadas tienden, por ejemplo, a quizás, a quizás, a quizás de repente causar una confusión, ¿no? Porque dice, asesinar, ¿no? Ambas con C, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahí podemos interpretarlo, ¿no? Que la palabra asesinar, por ejemplo, suena igual, ¿no? Suena igual que, por ejemplo, suena igual, o se pronuncia igual, ¿no? Se pronuncia igual que la palabra asesinar, ¿no? Claro, ¿no? Suena igual o se pronuncia igual que la palabra asesinar, ¿no? ¿Ya? Pero suena igual y, claro, no, se pronuncia igual, perdón, se pronuncia igual, pero no significan lo mismo, ¿no? Porque asesinar con S, por ejemplo, quiere decir de repente, o viene asesinato, ¿no? Obviamente, ¿no? Mientras que asesinar, asesinar con C, asesinar con C, quiere decir, por ejemplo, o hace referencia a de repente echar sal, ¿no? Echar sal a la carne seca, ¿no? Para tratar de conservarla, ¿no? Claro, ¿no? Eso quiere decir asesinar, ¿no? Con C, ¿no? Claro. Por eso se puede, si se puede asesinar la carne, en este caso sería que sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí también dice, ¿qué es una sabana, no? ¿Qué es una sabana, no? Ahí no dice sabana, ¿no? Claro, no dice sabana, ¿no? ¿Qué es una sabana? En lo que respecta a una sabana, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que esta palabra hace referencia a un bioma o a un ecosistema, ¿no? Claro, ¿no? En el cual se caracteriza, por ejemplo, a un, a este ecosistema se caracteriza, por ejemplo, que combina, por ejemplo, una gran cantidad de árboles, como un bosque, ¿no? Pero también rodeado de una gran cantidad de arbustos, ¿no? De diferentes especies, ¿no? Eso es una sabana, ¿no? Claro, ¿no? Ahí, de repente, nosotros podemos equivocar o con sabana, ¿no? Se parece, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, estos ejemplos, por ejemplo, nos dicen, estos ejemplos, por ejemplo, estos ejemplos, perdón, se dice que nos expresan una relación, ¿no? Nos expresan una relación, ¿ya? Nos expresan una relación, nos expresan una relación, por ejemplo, de... Ahí, claro, ¿no? Nos expresa o nos habla sobre una relación semántica, ¿no? Nos habla o nos expresa una relación semántica entre palabras, ¿no? Eso es lo que nos expresa este tipo de ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a este tipo de ejercicios, nosotros podemos identificar que se refiere a la relación semántica entre palabras, ¿no? Que es el tema en el cual nosotros vamos a tocar el día... Bueno, ya estamos tocando, ¿no? El día de hoy, ¿no? ¿Ya? Ese es el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿no? ¿Ya? Claro, ¿no? Ahí podemos poner eso, ¿no? Saba, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí dice otra pregunta, ¿no? ¿En qué etapa de nuestra vida seremos pelicanos, no? Claro, ¿no? ¿En qué etapa de nuestra vida seremos pelicanos? También lo podemos ahí, este, poner, este, de repente, una dicotomía, ¿no? O sea, referirnos a dos términos, ¿no? Pelicanos también, ¿no? ¿Ya? Ahí dice, por ejemplo, y bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? O otra pregunta, ¿no? En este caso, ¿no? Nos dice, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre boda y matrimonio, no? ¿Cuál es la diferencia entre boda y matrimonio? Ahí también, por ejemplo, nosotros podemos, bueno, en este caso, identificar una relación de sinonimia, ¿no? Entre boda y matrimonio, aunque el significado varía, ¿no? Pero son sinónimos, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que una boda es una ceremonia pública, ¿no? Mientras que el matrimonio es una ceremonia más íntima, ¿no? El matrimonio es la unión ritual legal y religiosa, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Ese es un matrimonio, ¿no? Se conoce como algo, una ceremonia íntima, ¿no? Mientras que la boda se interpreta ya como una celebración que se da de manera pública, ¿no? Eso es una boda, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el significado es parecido, ¿no? Por eso son sinónimos, ¿no? No son significados iguales, ¿no? Sino que su significado es parecido, ¿no? Entonces, ahí podemos responder, ¿no? Ahí podemos responder, chicos. Ahí podemos responder. Ahí podemos responder, de repente, algunas preguntas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Claro, ¿no? Y podemos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede asesinar la carne? Claro, ¿no? Asesinar, o sea, salar o echar sal, ¿no? A la carne, ¿no? Claro, ¿no? Para hacerla secar, ¿no? Y conservarla, ¿no? Claro, ¿no? Eso quiere decir asesinar con seno. Y ahí tenemos su dicotomía, ¿no? En este caso, asesinar con ese, ¿no? Ya. De asesinato, ¿no? ¿Qué es una sabana? Claro, no es un bioma o un ecosistema, ¿no? Claro, ¿no? Ya les dije, conformado por gran cantidad de árboles y arbustos, ¿no? Bueno, ahí tenemos sabana, ¿no? Contida en la primera A, ¿no? Que se refiere a sabana de la cama, ¿no? Claro, eso ya es algo obvio, ¿no? Otra pregunta dice, ¿en qué etapa de nuestra vida seremos pericanos? ¿Qué quiere decir pericanos ahí, por ejemplo? Pericanos en esto que estoy resaltando aquí, en este momento, pericanos quiere decir que tengo el pelo blanco, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero si yo te digo pericanos, ya estamos refiriéndonos a un zoónimo, ¿no? O sea, al animal, ¿no? Pericano, ¿no? Bueno, y ya te expliqué, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre boda y matrimonio, no? Ahí hay una sinonimia parcial, ¿no? Boda y matrimonio son sinónimos parciales, ¿no? Pero no significan exactamente lo mismo, ¿no? Sino que hay una ligera diferencia entre ellos, ¿no? A ver, ¿sí? Ya, bueno, dice por el chat, por ejemplo, boda sería el evento y matrimonio es sacramento. Claro, ¿no? Boda, algo más público, un evento público, ¿no? Matrimonio es algo más íntimo, ¿no? Claro, el matrimonio es como un ritual, ¿no? Un ritual religioso, ¿no? Claro, ¿no? Dice, sería como naranja y anaranjado, ¿no? Naranja sería la fruta y el anaranjado de color. No tanto eso, ¿no? No tanto es eso, chicos, chicas. No es tanto eso, ¿no? Chicos y chicas, ¿no? Si no es una relación semántica, ¿no? Estas son unas preguntas que se responden como unos ejemplos, ¿no? Vamos a, vamos a adentrarnos para que lo entiendan mejor, ¿no? Ya. Por ejemplo, nosotros para, ay, me adelanté, ¿no? Nosotros para conocer este tema de la clasificación, clasificación semántica entre las palabras, nosotros debemos conocer, ¿no? Primero algún, claro, o sea, para conocer este tema nosotros debemos conocer ese concepto, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ¿no? Dice, dice el signo lingüístico, ¿no? ¿Qué será el signo lingüístico? Bueno, el signo lingüístico se refiere a un, o sea, para no ampliarlo demasiado, ¿no? Todas las palabras, todas las palabras, expresiones, frases y oraciones tienen signo lingüístico, ¿no? Y un signo lingüístico es una, es un plano, o es una expresión, un signo lingüístico es una expresión, o es una expresión mental, ¿no? Claro, ¿no? Porque nace en el cerebro, ¿no? Ese es el signo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, dice, puede decir, ¿no? El signo lingüístico hace referencia a un signo, o claro, el signo es cualquier medio que nos permite transmitir una idea, ¿no? Por ejemplo, una fiebre alta, el olor de la comida, el rostro de una persona, una señal de tránsito, etcétera, ¿no? O sea, el signo lingüístico se refiere, chicos y chicas, chicos y chicas se refieren a una imagen mental, ¿no? Es una, claro, nace en nuestro cerebro, ¿no? Este signo lingüístico se subdivide en dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Cuáles son esos dos elementos? Esos dos elementos son el significante, el significante y el significado, ¿no? El significante se refiere a los sonidos o las letras que usamos para expresar una idea. Mientras que el significado es la imagen mental que nosotros formamos en nuestro cerebro a partir del significante. Mientras que los elementos en mención parten del referente, ¿no? El cual es el objeto real del que ayuda a decir, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para entenderlo mejor, ¿no? Por ejemplo, a ver, este, chicos y chicas, ¿se aprecian? ¿Se aprecia ahí? ¿Se aprecia la diapositiva? A ver, quiero preguntar hasta aquí. Sí, muy bien, chicos. Marvel, sí, dice, claramente. Sí, muy bien. Ya miren, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, dice, por ejemplo, ahí tenemos una rosa, ¿no? Ahí tenemos, allí tenemos una rosa, ¿sí o no? Allí, miren, por ejemplo, la rosa la he subdividido en dos partes. La rosa expresa dos partes, ¿no? Significante y significado, ¿no? Por ejemplo, allí el significado, el significado es la imagen mental, el significado es la imagen mental del objeto. El significado es la imagen mental que nosotros, como seres humanos, captamos y visualizamos en nuestro cerebro o en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ustedes de repente están sentados, están en su cama, están en su computadora, tú agarras y observas fijamente tu computadora y esa imagen mental de tu computadora, lo visualizas en tu cerebro. A ver, visualicen de repente cualquier objeto, ¿no? Que los rodea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, tomas tu celular, lo observas fijamente y proyectas esa imagen mental de tu celular en tu cerebro. Ese es el significado, ¿no? ¿Qué características tiene el celular, no? De repente mi celular es Huawei, es Samsung, tiene una pantalla amplia, ¿no? Está actin, ¿no? Ese es el significado, ¿no? Es la imagen mental o representación mental que nosotros tenemos de cualquier objeto, ¿no? Ese es el significado, ¿no? Luego nosotros tenemos también el significante, ¿no? ¿Qué será el significante, profe? El significante hace referencia a la imagen acústica o a la imagen que nosotros tenemos, a la imagen mental que nosotros tenemos, pero en este caso de las palabras o de las letras, ¿no? Por ejemplo, ahí dicen en el ejemplo, ¿no? Sonido, significante, sonido, ¿no? Dice ahí en el ejemplo, en la imagen, ¿no? El significante se subdivide o se clasifica en cuatro letras, ¿no? Rosa, ¿no? O sea, el significante se refiere al nombre del objeto, ¿no? En este caso es la huella mental, ¿no? O es la imagen mental que tú tienes de la palabra, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, tú imaginas en tu cerebro o visualizas en tu cerebro la palabra rosa. A ver, visualiza la palabra rosa. Rosa. Claro, ¿no? La palabra rosa en tu cerebro es el significante, ¿no? Y la imagen mental de esa rosa, o sea, sus pétalos, sus hojas, su tallo, etcétera. Ese será el significado, ¿no? Entonces, para hacerlo más resumido y en conclusión, el significado es la imagen mental, el significado es la imagen mental de un determinado objeto, no es la imagen mental que tú captas en tu cerebro de un determinado objeto, mientras que el significado es la imagen acústica, pero del nombre del objeto, como lo puedes visualizar en el ejemplo. ¿Hasta ahí, chicos, han entendido o no? ¿Hasta ahí han entendido o no? Sí, profe, sí. Sí. Está clarísimo. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna duda? Nada. Muy bien. Entonces, miren, aparte del significado y significante, nosotros también tenemos el referente, ¿no? ¿Qué será el referente? El referente será el objeto físico a partir del cual parten o nacen el significado y significante. Yo le dije que el significado y significante nacen en el cerebro, ¿no? Pero para nosotros visualizar o para imaginar una determinada cosa en nuestro cerebro, nosotros tenemos que observar el objeto o el elemento físico, ¿no? Entonces, ese objeto o elemento físico que captamos sensorialmente en la realidad será el referente. En este caso, en este caso, por ejemplo, en lo que respecta al referente, el referente, en lo que respecta a la diapositiva, perdón, sería la rosa, ¿no? Físicamente, ¿no? La rosa, ¿no? La rosa del jardín, ¿no? Eso sería el referente, ¿no? Entonces, el referente no nace en tu cerebro, ¿no? Sino que ese referente sí tú lo puedes ver y tocar. Claro, ¿no? Y a partir del referente, nace tanto el significante como el significado. Por ejemplo, profe, ¿y si yo tomo o agarro mi celular? Si tú agarras o tomas tu celular, el celular que estás agarrando, ese sería el referente, ¿no? Mientras que la imagen mental que tú tienes de tu celular sería el significado y la imagen mental del nombre sería el significante. ¿Entienden o no? ¿Está clarísimo o no? Ah, claro, muy bien. Entonces, también la misión te puede venir así, ¿no? Claro, ¿no? Te puede venir, por ejemplo, elementos de la comunicación. ¿Cuál sería el referente? Tú ya sabes, ¿no? El referente es el objeto físico, ¿no? O el objeto concreto a partir del cual parte de la imagen mental, ¿no? Parte de la imagen mental de tu cerebro, ¿no? Porque tú no puedes tener, tú no puedes abarcar un conocimiento o no puedes abarcar imagen mental de un objeto sin previamente verlo, observarlo o analizarlo, ¿no? Por eso ese sería el referente, ¿no? Ahí también te agregué otra cosita más, ¿no? Por ejemplo, allí dice también, por ejemplo, dice que el significante también se le conoce como imagen acústica o huella psíquica, ¿no? Al significante también se le conoce como imagen acústica o huella psíquica. O sea, es terminología, ¿no? O sea, el significante puede captar o tomar diversos nombres, ¿no? En los exámenes de admisión, en los exámenes de admisión vienen así, ¿no? Al significante recibe el nombre también de imagen acústica o huella psíquica, ¿no? Claro, ¿no? Para que tengas más opciones, ¿no? Claro. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Hasta aquí han entendido, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. ¿Seguimos entonces? Ya, pasamos al otro punto. Dice, por ejemplo, ahí también dice, ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, este concepto es necesario nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de seguir con el tema, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, ahí observen bien, chicos, miren. Observen bien, ¿no? Observen bien ahí, dice. Por ejemplo, las expresiones, las expresiones. Perdón. Ahí dice, ¿no? Por ejemplo, dice, las expresiones se utilizan dentro de un determinado contexto y dentro de su ámbito denotativo y connotativo, ¿no? Las expresiones se utilizan dentro de un determinado contexto y dentro de su ámbito denotativo y connotativo, ¿no? De allí parte el concepto de lenguaje denotativo, ¿no? Y lenguaje connotativo, ¿ya? ¿Qué será el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es aquel tipo de lenguaje el cual es objetivo, va acorde a la realidad y es claro. Por ejemplo, si yo te digo, profesor, profe, un ejemplo de lenguaje denotativo, por ahí me dicen, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, un ejemplo de lenguaje denotativo, yo te digo, no, agarra tu libro, a ver, chapa tu libro, o agarra tu libro. Agarra tu libro, obsérvalo y ábrelo, ¿no? Ábrelo, ¿no? ¿Qué tiene tu libro en común? ¿O qué características tiene tu libro? Ah, mi libro tiene unas 200 hojas, tiene su portada, claro, ¿no? Este, es de color azul, etcétera, ¿no? Ese será el lenguaje denotativo. ¿Qué quiero decir yo con lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es aquel tipo de lenguaje que indica, o sea, expresa las características propiamente dichas de un determinado objeto, ¿no? Por eso se dice que es una expresión denotativa, es algo objetivo, ¿no? Porque expresa las características o el significado propiamente dicho de un determinado objeto, ¿no? O sea, es una expresión clara, acorde a la realidad, o es un tipo de lenguaje, acorde a la realidad, es objetivo y es claro, ¿no? Eso será el significado o el lenguaje denotativo, ¿no? Mientras que en contraste, tenemos el lenguaje connotativo, ¿no? En contraste, o a diferencia, nosotros tenemos el lenguaje connotativo. ¿Qué será el lenguaje denotativo, profe? El lenguaje connotativo, o la expresión connotativa, hace referencia a una expresión subjetiva, figurada y simbólica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo te digo, o yo les digo, chicos, yo les digo, chicos, chicos, de repente mi tía, mi tía es una vaca, ¿no? O mi amiga es una vaca, ¿no? ¿Qué, profe? ¿Usted es amigo de los animales? ¿Qué cosa? No, sino que la expresión connotativa hace referencia a un lenguaje figurado subjetivo, ¿no? Es decir, parte del mundo interno de la persona, ¿no? Yo le puedo decir figuradamente a mi amiga o a mi tía, que es una vaca, ¿no? Pero no lo digo porque mi tía es un animal, ¿no? No es el animal de la vaca, ¿no? Sino que mi tía, de repente, es gordita, es obesa, o es pesada, ¿no? Me cae pesada, ¿no? Por eso digo que es vaca, ¿no? Ese es un lenguaje, una expresión connotativa, ¿no? ¿Ya? ¿Está gordita? Ah, claro, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ese es el lenguaje connotativo, ¿no? Es un lenguaje que va más allá, ¿no? Es un significado que tú le agregas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir también, ¿no? A ver, este... Profe, écheme una mano, ¿no? Que, o sea, yo voy a agarrar mi mano, me la voy a cortar y te la voy a dar, dice, ¿no? Claro que no, ¿no? Sino que te estoy diciendo, ayúdame, ¿no? Claro, ¿no? Ese es un lenguaje, una expresión connotativa, ¿no? Esos son los tipos de significado, ¿no? Que debes conocer en el curso de razonamiento verbal, ¿no? La expresión o lenguaje denotativo, o la expresión y lenguaje connotativo, ¿no? Claro, ¿no? El lenguaje o expresión denotativa, el lenguaje o expresión denotativa, expresa el significado propiamente dicho del objeto, ¿no? El lenguaje connotativo o expresión connotativa es ese significado adicional que tú le agregas a un determinado objeto, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, Yo te puedo decir, por ejemplo, también, este Ah, bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? El fuego, el fuego de tu mirada, ¿no? El fuego de tu mirada me encanta, ¿no? El fuego de tu mirada me encanta, ¿no? Bueno, eso es algo clásico, ¿no? Que siempre se escucha, ¿no? Que, profe, usted es como Iron Man, ¿no? Que, o sea, expulsa fuego a través de sus ojos, ¿no? Ese es un significado connotativo, ¿no? Quiero decirte, ¿no? Que de repente tu mirada es penetrante, me gusta, ¿no? Claro, ¿no? Por eso estoy diciendo el fuego de tu mirada, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? A ver. Picaron dice. Ya, miran, dice, dice también ahí, por ejemplo, en la diapositiva abajo, dice, dicen, por ejemplo, miren, también dicen, dichos, dichos elementos, dichos elementos también son conocidos como sentidos de la palabra y se clasifican en sentido directo y sentido figurado, ¿ya? O sea, miren, aquí, por ejemplo, en esta parte, en esta última parte, chicos, antes de pasar al siguiente punto, dice, por ejemplo, dichos elementos también son conocidos como sentidos de la palabra y se clasifican en sentido directo y sentido figurado. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, al lenguaje o expresión denotativa también se le conoce como el nombre de sentido directo, ¿ya? Al lenguaje o expresión denotativa se le conoce como sentido directo. Y al lenguaje o expresión connotativa se le conoce como sentido figurado. ¿Ya? Al lenguaje o expresión connotativa se le conoce como sentido figurado también, ¿no? Al lenguaje o expresión denotativa se le conoce como... Claro, al lenguaje o expresión denotativa se le conoce como sentido directo y al lenguaje connotativo se le conoce como sentido figurado, ¿no? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Chicos y chicas, perdón. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O pasamos a otro punto? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Todo claro. Muy bien. Pasamos ahora aquí, ¿no? ¿Ya? Clasificación, miren, ahora tenemos otro punto importante, ¿no? Clasificación de las palabras o relaciones semánticas, ¿no? Son las relaciones que se establecen entre todas las palabras o las distintas relaciones que se establecen entre las palabras, ¿no? Se le conoce también como relaciones semánticas entre palabras, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? ¿Saben lo que son relaciones semánticas, chicos? ¿Saben lo que es semántica? ¿Saben, no? La semántica se refiere al estudio del significado de las palabras, ¿no? Por eso se le llama relaciones semánticas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿no? La semántica es una parte, la semántica es una parte de la lingüística que se refiere, la semántica es una parte de la lingüística que se refiere, este, a, la semántica es una parte de la lingüística que se refiere al estudio del significado de las palabras, por eso se le llama semántica, ¿no? Claro, ¿no? Profesor, ¿y cuáles son las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras? Ahí tenemos, ¿no? Las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. Las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras son las siguientes, miren, las menciono rápidamente, ¿no? Porque tenemos que avanzar, o tenemos que, tiene que avanzarnos la hora, ¿no? Para terminar todo, ¿no? Tenemos monosemia, monosemia, polisemia, claro, ¿no? Monosemia, ahorita voy a explicar, ahorita, perdón, ahora voy a explicar cada una de ellas, ¿no? Monosemia, polisemia, homonimia, homonimia a su vez se subdivide en dos, homografía y homofonía, ¿ya? Paronimia, hiperonimia, hiponimia, holonimia, meronimia, ¿ya? Esas son las clasificaciones de las palabras o relaciones semánticas entre las palabras, ¿ya? A ver, vamos aquí a ver. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, monosemia, la monosemia, chicos y chicas, se refiere, o se habla de monosemia para nombrar la propiedad del término que cuenta con una sola acepción. Para ser más específicos, chicos y chicas, la monosemia se refiere a que una determinada palabra tiene solamente un significado o una acepción, ¿no? Por ejemplo, tenemos las palabras danza, ajo y fotografía. Las palabras danza, ajo y fotografía solamente tienen un solo significado, ¿ya? No tienen dos, tres o más, ¿no? Solamente tienen un solo significado, ¿no? Profesor, ¿qué es danza? Bueno, tú sabes, ¿no? Ajo también, ¿no? Fotografía también, ¿no? Solamente tienen un solo significado, ¿no? Por eso se les llama palabras que contienen una monosemia, porque solamente tienen un solo significado, ¿no? La raíz griega mono, la raíz griega mono quiere decir uno, ¿no? La raíz griega mono, mono quiere decir uno, ¿no? Y semia, semia, semia quiere decir significado, ¿no? Es una raíz griega que quiere decir semia o sema, ¿no? Que quiere decir significado, ¿no? Monosemia que tiene un solo significado, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos las palabras polisémicas, ¿no? Polisemia. ¿Por qué se les llama palabras polisémicas o polisemia? Se les llama palabras polisémicas o polisemia porque tienen dos o más, son palabras que tienen dos o más significados, ¿no? Poli es una raíz griega que quiere decir varios, ¿no? Poli es una raíz griega que quiere decir varios. Y semia, semia o sema, que quiere decir significado, ¿no? Polisemia abarca a las palabras que tienen dos o más significados, ¿no? ¿Ya? Una polisemia hace referencia a aquellas palabras que pueden tener más de un significado, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se las utilice, ¿no? Claro, no. Acá hay algo importante que me he olvidado de decirles. Claro, no. Gracias a esto me recordé, ¿no? Los significados, chicos y chicas, los significados de las palabras varían o están influenciadas de acuerdo al contexto. Claro, de acuerdo al contexto en el cual se las utilice, ¿no? Las palabras se pueden utilizar en diferentes contextos como oraciones, ¿no? Por ejemplo, oraciones, frases o expresiones, ¿no? O en una determinada situación no se pueden utilizar unas palabras, una determinada palabra y puede variar su significado, ¿no? O puede usarse con otro significado, ¿no? Por ejemplo, decimos, si nosotros nombramos la palabra cura, si nosotros nombramos la palabra cura, si nosotros nombramos la palabra cura en el contexto, en el contexto de repente de una iglesia, al cura se le conoce como el sacerdote, ¿no? Claro, ¿no? Mientras que si nosotros nombramos la palabra cura en un hospital, por ejemplo, la cura quiere decir sana, sanación, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, las palabras varían su significado de acuerdo al contexto o el lugar donde se les utiliza. ¿Han entendido o no, chicos y chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Yes, of course, profe, o no? A ver. Sí, dicen. Sí, 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 sí. Sí, profe. Muy bien. Ya, yes, dicen. Seguimos. Seguimos. Todo claro, profe, dicen. Ya. ¿A qué tenemos otro? Ahora tenemos homonimia. Bien, ¿ya? Ya. Tenemos homonimia. Profe, ¿qué quiere decir homonimia? ¿Qué quiere decir homonimia, profe? La homonimia, chicos, homonimia viene de la raíz griega homo, ¿no? Claro, no. Homonimia viene de la raíz griega homo, ¿no? La raíz griega homo, perdón, homo. La raíz griega homo quiere decir igual, ¿no? Igual, similar, ¿no? Mientras nimia, la raíz griega nimia, quiere decir nombre, ¿no? La raíz griega homo quiere decir igual, mientras la raíz griega nimia quiere decir nombre, ¿no? Homonimia son nombres, quiere decir etimológicamente, etimológicamente homonimia quiere decir nombres iguales, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué quiere decir homonimia, profesor? ¿Nos puede explicar mejor? Te lo explico, una homonimia, una homonimia, una homonimia, chicos y chicas, hace referencia a palabras, o a un conjunto de palabras que se pronuncian igual, se pronuncian igual, se escriben, a veces también se escriben igual, pero su significado es diferente. Ya, vuelvo a repetir. La homonimia hace referencia a palabras que se escriben igual, o a veces se escriben, a veces se escriben diferente, ¿no? Ya, homonimia, a ver, para ser más concreto, ¿no? Homonimia quiere decir, o hace referencia a palabras que se escriben igual, a veces se escriben diferente, ¿no? pero suenan igual, pero su significado siempre va a ser diferente. ¿Ya? Ya vuelvo a repetir nuevamente, ¿ya? Homonimia, homonimia hace referencia a palabras que se escriben igual, ¿ya? A veces también se escriben diferente, pero suenan igual. Pero su significado siempre va a ser diferente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos, ahí tenemos rayar, ¿no? Ahí tenemos la palabra rayar. Ahí la estoy resaltando, ¿no? Rayar, ¿qué quiere decir rayar? Rayar quiere decir desmenuzar, ¿no? Rayar de desmenuzar, o sea, por ejemplo, rayar la madera, ¿no? Cuando tú rayas la madera, ¿no? Con algo fuerte, con algo filoso, la desmenuzas, ¿no? Claro, ¿no? Se rayar, rayar con el significado de desmenuzar, se diferencia de rayar, ¿no? Rayar, que estoy subrayando aquí, rayar con lleno. ¿Qué quiere decir rayar con lleno? Profe, hacer rayas, ¿no? Como cuando tú chapas una hoja y la haces rayas, ¿no? Eso quiere decir rayar, ¿no? A su vez tenemos llama, llama del verbo llamar, llama del verbo llamar, se diferencia de llama el animal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dicen aquí, verdad? Sí, caza, caza. Algo así como hola y hola, claro, ¿no? Claro, no caza y caza, ¿no? Del verbo cazar, ¿no? Hola, claro, hola de hola del mar, ¿no? Hola, hola sin H del mar, ¿no? Y hola, saludo, ¿no? Claro, ¿no? Algo así, ¿no? Para entender mejor, chicos, la homonimia, la homonimia, la homonimia se subdivide, la homonimia, perdón, chicos, se subdivide en dos, en dos partes. ¿Cuáles son? Homografía, homografía y homofonía, ¿ya? La homonimia se subdivide, la homonimia se subdivide a la vez en homografía y homofonía, ¿ya? ¿Cuál será la homografía? La homografía hace referencia a palabras que se escriben igual y pronuncien igual, pero tienen distintos significados. ¿Ya? Ya, vuelvo a repetir, mira, acá dice, homografía son palabras que se escriben igual y se pronuncien igual, pero sus significados son diferentes o distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo banco, un banco es una entidad financiera, claro, no es una entidad financiera. Banco también hace referencia al banco de muebles, ¿no? Que es para sentarse, ¿no? O también banco en el contexto, en el contexto, en este contexto, por ejemplo, banco quiere decir peces, ¿no? En otro contexto, ¿no? Entonces, banco, banco de acuerdo al contexto, banco de acuerdo al contexto, puede tener distintos significados, ¿no? Y ese es una homografía, y banco en este caso es una homografía, ¿no? Porque se escriben igual y se pronuncien igual, ¿no? Banco, ¿no? Pero tienen distintos significados, ¿no? Banco quiere decir entidad financiera, banco quiere decir mueble, y banco quiere decir peces, banco de peces, un conjunto de peces, ¿no? Claro, ¿no? Ese es banco, ¿no? Eso es una, banco es una palabra homógrafa, ¿no? ¿Ya? Para que lo tengan muy en cuenta. Homofonía, la homofonía, chicos y chicas, la homofonía hace referencia a un conjunto de palabras que suenan igual, suenan igual, pero se escriben diferente y tienen distintos significados, ¿no? Claro, ¿no? Homofonía o palabras homófonas como su mismo nombre lo dice, son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen distintos significados, ¿no? Por ejemplo, tenemos vaya, vaya del verbo ir, ¿no? Suena igual, vaya del verbo ir, suena igual que vaya, ¿no? Vaya, vaya del verbo ir suena igual que vaya, ¿no? Que vaya quiere decir una cerca, ¿no? Vaya es una cerca o un cerco, ¿no? Claro, ¿no? Para impedir, vaya es una cerca o un cerco, ¿no? Que se pone habitualmente en los jardines, ¿no? En las casas, ¿no? Claro, ¿no? Para de repente proteger el jardín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O proteger un determinado terreno, ¿no? El cual no quieres que ingrese en una determinada persona, ¿no? Claro, ¿no? Esa es una valla, ¿no? Claro, ¿no? Y tenemos vaya del verbo ir. Son palabras homófonas, ¿no? Vaya y vaya son homófonas. Claro, ¿no? Suenan y se pronuncian igual, pero se escriben diferente, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chicos y chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahí, chicos y chicas, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Algo así como la... Sí. Ya. Todo claro. Muy bien. Ya. Todo bien. ¿Dónde está el que dijo picar? No, mentira. Ya. Seguimos, chicos. Chao. Ya. Luego tenemos... A ver, vamos a la otra siguiente parte, ¿no? Me llamaron. Ya. Tenemos ahora las palabras parónimas, ¿ya? Las palabras parónimas o paronimia, ¿no? ¿Ya? Las palabras parónimas o paronimia. ¿Qué son las palabras parónimas o en este caso paronimia? Las palabras parónimas o en este caso paronimia hace referencia o es una relación semántica que consiste en que dos o más palabras se asemejan en su sonido, ¿no? Pero se escriben de forma diferente y tienen significado distinto, ¿no? O sea, las palabras parónimas, chicos y chicas, las palabras parónimas hacen referencia o significan... O así, claro, ¿no? Las palabras parónimas hacen referencia a un conjunto de palabras que se caracterizan por que su escritura es parecida, ¿no? Pero no es igual. Y se pronuncian de manera diferente. O sea, hay una ligera variación en su pronunciación, ¿no? O sea, son palabras parónimas, son palabras que se escriben diferentes, ¿no? O sea, la única relación semántica de las palabras parónimas es que se escriben de manera parecida o se asemejan en su pronunciación, ¿no? Claro, ¿no? Pero evidentemente se escriben de manera diferente y obviamente tienen significados distintos, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, acá tenemos callado, callado, callado y callado, ¿no? Acá me dirán profesor, pero callado, callado del verbo callar y callado con Y. O sea, que se pronuncian igual, ¿no? Pero... Pero en realidad... En realidad... En realidad este... Callado se pronuncia... Claro, ¿no? En la palabra callado se pronuncia callado, ¿no? Callado. Callado, ¿no? Pero nosotros, o sea, callado, lo que estoy resaltando aquí se pronuncia como callado, ¿no? Callado, ¿ya? Pero nosotros lo pronunciamos como callado. Claro, ¿no? Y eso es a causa del yeísmo, ¿no? ¿Saben lo que es un yeísmo, chicos, chicas? El yeísmo es un fenómeno lingüístico, ¿no? El yeísmo, el yeísmo, el yeísmo, el yeísmo, el yeísmo es un fenómeno lingüístico, ¿no? ¿Ya? El yeísmo es, el yeísmo es un fenómeno lingüístico, claro, acá lo pongo aquí, ¿no? El yeísmo es un fenómeno lingüístico que consiste en que nosotros pronunciamos, en este caso, la el ye, la el ye o doble l, o doble l, como se le conoce clásicamente, ¿no? La doble l o el ye, la pronunciamos como ye, ¿no? Claro, ¿no? La doble l, la doble l, como el ye, conoce, como se pronuncia el ye, nosotros la pronunciamos como ye, como ye, ¿no? En vez de nosotros decir callado, decimos callado, claro, ¿no? Porque ese es el yeísmo, ¿no? Claro, ¿no? Y nosotros pronunciamos callado y callado, ¿no? O sea, la el ye, la el ye, la el ye, la el ye y la ye la pronunciamos igual, ¿no? Esa es la causa del yeísmo, ¿no? Claro, ¿no? Pero se deberían pronunciar diferente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ya, entonces callado, callado, callado y callado son dos palabras parónimas porque se pronuncian ligeramente diferente y se escriben diferente. ¿Ya? Callado, callado es un verbo participio de verbo callar, ¿no? De verbo callar. Y callado, callado es un bastón, ¿no? Hace referencia a la parte, claro, a la parte superior de un bastón, ¿no? Claro, no es callado, ¿no? Claro, no. Luego tenemos deshinchar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ahí se pueden apreciar el ejemplo, dice deshinchar. ¿Qué quiere decir deshinchar, profe? Deshinchar quiere decir soltar las hinchas, ¿no? O sea, con deshinchar, deshinchar, que estoy resaltando aquí, ¿no? Deshinchar. Deshinchar quiere decir, deshinchar quiere decir soltar las hinchas, es decir, ese asiento, ¿no? Que se le pone a los caballos, ¿no? Ese asiento que le ponemos a los caballos para nosotros subirnos sobre el caballo. Les ponemos las hinchas, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Le amarramos las hinchas para poder subirnos sobre el caballo, ¿no? Y deshinchar quiere decir soltar las hinchas, ¿no? Para quitarle eso al caballo, ¿no? Claro, ¿no? Deshinchar. Y también tenemos deshinchar, ¿no? Tenemos deshinchar, que quiere decir desinflar. Deshinchar quiere decir desinflar. Y deshinchar quiere decir soltar las hinchas. Se pronuncian de manera, se pronuncian de manera ligeramente diferente. Y se escriben diferente. Y su significado es diferente. Por lo tanto, son palabras parónimas también, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos losa. Losa. Losa, que es la piedra aplanada. Claro, losa, una losa es, una losa es una piedra aplanada, ¿no? Tenemos que mayormente se utiliza, por ejemplo, para constituir las veredas, las pistas, o incluso las canchas de fulbito, ¿no? Esa es una losa, ¿no? La losa es la piedra aplanada, ¿no? O también la losa se utiliza, losa con S, ¿no? Losa con S que está ahí, ¿no? También se utiliza para elaborar, de repente, los epita... Y claro, la parte superior, la parte superior en un cementerio, la losa, ¿no? Ahí es donde se pone la descripción, o el epitafio, ¿no? Esa es una losa, ¿no? Claro, ¿no? Piedra aplanada, ¿no? Y luego tenemos losa, losa con S, ¿no? Losa, o losa, o losa con S, ¿no? Que hace referencia al barro cocido, ¿no? Losa con S hace referencia al barro cocido. O a las vajillas, ¿no? Como clásicamente la conocemos, ¿no? Las vajillas, o en este caso, las tazas, platos, ¿no? Son de losa, ¿no? Losa, losa o losa, ¿no? Claro, ¿no? Son palabras parónimas también, ¿no? Losa y losa, ¿no? Losa y losa, ¿no? Ya, losa y losa, ¿no? Losa como se pronuncia en el español peninsular, ¿no? En algunas partes de España, ¿no? Losa, la Z, ¿no? Como Z, ¿no? Losa. Losa y losa, ¿no? Artículo, artículo. Un artículo es una investigación. Y si yo te digo artículo, viene del verbo articular, ¿ya? A ver qué me dicen en los comentarios. ¿Qué me dicen? Profesor, ¿en qué se evidencia paronimia y homofonimia? No, a ver qué dice. Uso de la Y, ¿no? Claro, no uso. Yanela dice uso de la I, ¿no? En este caso, claro, no hay yeísmo, ¿no? Me refería a eso, ¿no? El yeísmo. Hace referencia a la pronunciación de, en lugar de E, 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 como ye, ¿no? Ye, ¿no? Claro, ese es el uso de la I, ¿no? Claro, por eso te dice uso de la ye, ¿no? Es el yeísmo que está muy extendido en, en todo el territorio peruano, ¿no? Principalmente, ¿no? Usamos el yeísmo, ¿no? Nicole dice, profesor, ¿en qué se diferencia paronimia y homofonía? En lo que se diferencia la paronimia y homofonía es que la paronimia hace referencia... La paronimia, chicos y chicas, hace referencia a palabras que se escriben de manera parecida, ¿no? Y la paronimia hace referencia a palabras que se escriben de manera parecida, y su significado es diferente, y su pronunciación también es diferente, ¿no? Eso caracteriza las palabras parónimas, ¿no? La paronimia hace referencia a palabras, la paronimia hace referencia a palabras que se escriben de manera parecida, ¿no? Pero se pronuncian ligeramente diferente, y su significado obviamente es diferente, ¿no? Mientras que la homofonía, la homofonía, chicos y chicas, la homofonía hace referencia a palabras que se escriben diferente, pero suenan igual. Les había dicho, ¿no? Las palabras homófonas o homofonía hace referencia a palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual. ¿Ya? Ya. Hasta aquí, a ver, hasta aquí todo claro, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Más ejemplos? Todo claro, dice. ¿Ninguna duda, en serio? Si tienen alguna duda, no deben consultar, ¿ya, chicos? ¿Chicas? ¿Ya? Bueno, para concluir esta parte, ¿no? Dada de las naves. Bueno, para terminar esta parte, para terminar esta parte tenemos ahora, por ejemplo, los hiperónimos, los hiperónimos, los hipónimos y los cohipónimos, ¿ya? Tenemos los hiperónimos, los hipónimos y los cohipónimos, ¿no? Profesor, ¿qué serán los hiperónimos? Los hiperónimos, los hiperónimos hacen referencia, chicos y chicas, los hiperónimos hacen referencia en un determinado campo semántico, en un determinado campo semántico. Los hiperónimos son las palabras que hacen referencia, los hiperónimos son palabras que hacen referencia a algo genérico, ¿no? A una, a un, o sea, los hiperónimos hacen referencia a palabras genéricas, ¿no? Que abarcan a un conjunto, a una gran cantidad de especies, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo la palabra animal, la palabra animal es un hiperónimo, ¿no? Porque es una palabra genérica que hace referencia a diversas especies, ¿no? Como perros, gatos, lechuza, caballo, ¿no? Perro, gato, lechuza, caballo, ¿no? O sea, sería algo así como, sería algo así como, parte todo, creo, ¿no? No, creo, no, una relación, parte todo, no, perdón. Elementos y su conjunto, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Como elementos y su conjunto, ¿no? El nombre de su conjunto y sus elementos, ¿no? Claro, algo así sería, ¿no? Macro y micro. Macro y micro, macro y micro, macro y micro, macro y micro serían, macro y micro serían parónimas, ¿no? Macro y micro, parónimas, ¿no? Serían parónimas, ¿no? Claro, ¿no? Colectivo e individual, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro, por ahí puede ser, ¿no? Colectivo e individual, ¿no? Claro, eso sería hiperónimo, ¿no? Animales, hiperónimo, claro, o sea, la palabra, la palabra animal, es el hiperónimo que abarca un conjunto de especies, ¿no? Animales, hiperónimo, ¿no? Y el hiperónimo animal abarca a las especies perro, claro, perro, gato, lechuza, caballo, ¿no? O sea, el hiperónimo es la palabra genérica, ¿no? Luego tenemos los hipónimos, ¿no? Los hipónimos, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Para que me entiendan mejor, ¿no? Por ejemplo, los hipónimos hace referencia a que el perro, el gato y el pez son hipónimos de animal, ¿no? Claro, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la relación, ¿no? Hiperónimos e hipónimos, ¿no? Claro, ¿no? Colectivo e individual, podría ser, ¿no? Podría ser algo así como dice ahí, ¿no? En uno de los comentarios, ¿no? Colectivo e individual, ¿no? Algo así sería la relación, ¿no? Dice alguien, por ejemplo, miren, ahí tenemos los cohipónimos, ¿no? Los cohipónimos se refieren a la relación que se establece entre los hipónimos. Acá creo que yo tengo un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan mejor, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no, chicos y chicas? Miren, dice, las estaciones del año, ¿no? Las estaciones del año sería el hiperónimo. ¿Ya? El hiperónimo. El hiperónimo es la palabra genérica, ¿no? Que abarca a los distintos hipónimos, ¿no? Otoño, invierno, primavera y verano serían hipónimos del hiperónimo estaciones. ¿Ya? Y la relación interna entre otoño, invierno, primavera y verano se les denomina cohipónimos, ¿no? ¿Me entienden o no? Hiperónimo, hiperónimo, el hiperónimo es estaciones. El hiperónimo es estaciones, estaciones del año, ¿no? ¿Cuáles son las estaciones del año, profe? Otoño, invierno, primavera y verano. Las estaciones del año serían el hiperónimo. Las estaciones del año serían el hiperónimo, que es la palabra genérica que abarca a las demás palabras, ¿no? Los hipónimos son las palabras que son abarcadas por el hiperónimo, por eso se le llaman hipónimos. La palabra hiperónimo viene de la raíz griega hiper. La raíz griega hiper quiere decir mayor o superior, ¿no? Y la palabra hipónimo viene de la raíz griega hipo, ¿no? La raíz griega hipo quiere decir menor o inferior, ¿no? ¿Ya? A ver, dicen por ahí, como continente, países, ciudades. Claro, continente, países, ciudades podrían ser los hiperónimos, ¿no? ¿Cuáles serían los cohipónimos? Los cohipónimos, chicos y chicas, los cohipónimos son las relaciones internas. Los cohipónimos son las relaciones internas entre los hipónimos, por eso se le llama cohipónimos, relaciones internas entre los hipónimos, ¿ya? Ahí está, ahí está en el mapa, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo las estaciones, las estaciones del año serían, sería el hiperónimo. Sus hipónimos serían los siguientes. ¿Cuáles son las estaciones del año? Otoño, invierno, primavera y verano. Esos son sus hipónimos. Y la relación, la relación interna entre otoño, invierno, primavera y verano, la relación interna entre esos cuatro elementos, son los cohipónimos, son las relaciones internas entre ellas. ¿Hasta ahí está claro o no? Otro sería, por ejemplo, regiones del Perú, como hiperónimo. Costa, Sierra y Selva como hipónimos. Y estos tres serían cohipónimos entre sí. Claro que sí. Claro, muy bien, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? D dice D. ¿Quién es? Bueno, su nombre está en privado. Dice D y dos. Claro, ¿no? Yo Guadalupe, dice. Ah, claro, ¿no? Muy bien, Guadalupe, ¿no? Muy acertado tu comentario, ¿no? Hasta ahí está claro, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? No sé. No entendí, profe, de repente, ¿no? O sí entendí o me falta algo, ¿no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuál relación interna que tienen entre ellos sería algo como que las cuatro compartan? Claro, la relación interna que comparten entre ellos. Por ejemplo, si yo te digo, el hiperónimo, a ver, el hiperónimo es ave, ¿no? El hiperónimo son aves. El hiperónimo es ave. ¿Cuáles serían los hipónimos del hiperónimo ave? Eh, lechuza, paloma, gallo, ¿no? Claro, ese sería el paloma. Claro, ese serían sus hipónimos, ¿no? ¿Qué relación hay entre la paloma, el loro, el guacamayo, la lechuza, profe? Es que todas son aves, ¿no? Claro, obviamente, todas son aves. Ese sería la relación, esa sería la relación interna, ¿no? O sea, son cohipónimos, ¿no? Cohipónimos, ¿no? Esa sería la relación interna, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿no? Que las cuatro comparten algo en común, ¿no? Que las cuatro son aves, ¿no? Por eso hay una mayera, cusihuamán, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? O sea, la relación interna entre ellos son que comparten algo en común, ¿no? Claro, ¿no? Eso sería, la relación interna serían cohipónimos, ¿no? ¿Entiendes o no, mayera, no? Cohipónimos. Siguiente, ¿no? Ah, muy bien, ¿ya? Claro, ¿no? Eso sí es. Facilito, ¿sí o no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿sí o no? Siguiente, gracias. Muy bien. Ahora pasamos a otro punto, ¿verdad? Luego tenemos ahí holonimia y meronimia, ¿no? Para terminar, ¿no? Y ir a los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Eh, holonimia y meronimia dice, eh, bicicleta es un holónimo, mientras que si Jim, Pedal y Aro son merónimos, ¿no? Eh, aquí ya sería una relación, aquí sería una relación, eh, todo parte, ¿no? O parte todo, ¿no? Claro, ¿no? Como en analogías, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo bicicleta, bicicleta, o sea, mira, en los términos holonimia y meronimia, ¿no? Para no, este, eh, ir demasiado lejos, ¿no? Con el tiempo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Holonimia y meronimia. Aquí nosotros, en holonimia y meronimia, ya tenemos la relación parte y todo, o todo parte, ¿no? Como en analogías, ¿no? Como se alguna vez ha visto en analogías, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que la bicicleta es un holonimo, o sea, de holonimia, mientras que sillín, pedal y aro son sus merónimos, son sus merónimos, ¿ya? ¿Entienden o no? Por ejemplo, ahí tenemos otro holonimo, ¿no? Sí, sí, está fácil, ¿no? Claro, no, está fácil también, ¿no? Sí, es como todo parte o parte todo también, ¿no? Claro, en este caso sería todo parte, ¿no? Ajá, Elizabeth Grimaldo, muy bien. Muy bien, acá hay varios dinosaurios, creo. No, mentira. A ver, mira, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, a ver, dinos, digo, chicos, chicas, dice holonimo, holonimo, pastel, claro, ¿no? Pastel como holonimo y huevo, ¿no? Claro, ¿no? Claro, pastel es el holonimo, ¿no? Pastel es el holonimo y huevo, leche, chocolate son sus merónimos, claro, ¿no? Claro, ¿no? Algo por ahí, algo así, ¿no? Claro, ¿no? O en el ejemplo de auto, a ver, por ejemplo, en el ejemplo de un ejemplo de carro, ¿no? O el auto, a ver, ¿cómo sería? Claro, algo así, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos otro ejemplo, mira, acá tenemos otro ejemplo, dice holónimo, holónimo y merónimo, dice holónimo mar. El mar, el mar es el holónimo, ¿no? El mar, en este caso el mar, el mar es el holónimo y el agua, arena y peces serían sus merónimos, ¿no? Claro, ¿no? Ahí hay otro ejemplo también, ¿no? Auto como holónimo, timón, llantas y batería como merónimo o meronimia. Claro, muy bien, Guadalupe, ¿no? Muy bien, claro, no, claro, no, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que ustedes conozcan esto también, ¿ya? Aquí, ¿no? Por ejemplo, decía nomar, mar es el holónimo y su merónimo serían agua, arena y peces. ¿Han entendido hasta ahí, chicos y chicas, o no? Ah, ya, auto, a ver qué dice aquí, a ver, auto como holónimo, timón, llantas y batería como merónimo, es parte y todo de manera más resumida, ¿cierto? A ver, si yo te digo auto, auto sería, claro, en auto, claro, sería parte o todo, o todo parte, ¿no? Claro, ¿no? Dice de dos eslash, dos eslash, ¿quién será eso? ¿Quién es? Medio raro es ese nombre, dice de dos eslash a todos, dice, ¿no? ¿Quién será, no? El último. Ah, bueno, seguimos aquí, una carita, a ver, seguimos aquí los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Profesor, si Jim Pedalearo serían comerónimos. Bueno, ese término la verdad no he visto, no he encontrado, ¿ah? ¿Para qué mentirte? Pero, claro, ¿no? En el caso de cohipónimos, comerónimos, podría ser también, ¿no? Claro, ¿por qué no? También podríamos acuñar ese término, ¿no? Comerónimos también podríamos llamarlo, ¿no? En esa relación interna, ¿no? Entre si Jim Pedalearo, ¿no? Serían comerónimos, ¿no? Claro, también. Claro, no, pero puede ser, ¿ah? Puede ser, Antonio, puede ser. También, ¿no? Claro, ¿no? Porque nosotros hemos adaptado, este, esos términos griegos, ¿no? Porque hipónimos y perónimos son, son raíces griegas, ¿no? Raíces griegas, ¿no? Podemos adaptar al español, no podemos llamarlo también comerónimos o cohipónimos, ¿no? También, ¿no? Claro. Ya, pero vamos a hacer esta práctica, chicos, dice, la práctica, ¿no? Hay que hacer unos ejercicios, ¿no? ¿Ya? Hay que hacer algunos ejercicios, dice. Dice ahí, práctica determina qué clase pertenece y diferencia a sus significados. ¿Qué relación encontramos entre pongo y pongo, chicos? Pongo y pongo. Homonimia, dicen. Claro, homonimia. Bueno, vamos a ponerle más específicamente homografía, ¿no? Homografía, ¿no? Ya, más específicamente homografía. Ya. Ya. ¿Y qué quiere decir pongo y pongo? A ver, vamos a ponerle aquí, ¿no? Pongo, eh... Pongo es una conjugación. Es una conjugación. Conjugación del verbo poner, ¿no? Del verbo poner. Ya, congo es una conjugación del verbo poner. P dice... Pongo es un sirviente. Ayude a un sirviente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, miren, pongo... Pongo tiene significado de verbo poner, ¿no? Uno de esos significados. Otro significado es... Pongo es un sirviente, ¿no? Ayude a un sirviente, ¿no? Ayude a un sirviente, ¿no? Que a veces... Pongo ayuda a un sirviente que a veces es tratado de manera despectiva, ¿no? Como un esclavo, ¿no? Claro, en los textos literarios, ¿no? Por ejemplo, se explica este término que se usa, ¿no? Que se usa este término pongo, ¿no? ¿Ya? Pongo cañón angosto profundo. También puede ser, ¿no? Pero bueno, en este caso nos están pidiendo dos, ¿no? Nos han pedido dos, ¿no? También puede ser pongo cañón angosto profundo. También, ¿no? Pero mayormente se le conocen a pongo como un sirviente, ¿no? ¿Ha escuchado también? ¿Ha escuchado, no? Profesor y polisemia. Polisemia. A ver. Pongo y pongo. También puede ser polisemia. También puede ser. Claro, ¿no? Pongo y pongo son polisemia también. También es una polisemia. Pero en este caso nos piden solamente poner una clase, ¿no? Vamos a poner la homografía, ¿no? Claro, ¿no? Pero también es una polisemia, ¿no? Muy buena pregunta este. ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo la pregunta? Sí. Jeremy. Muy buena pregunta. Muy buena acotación. Polisemia y homografía, ¿no? Jeremy, ¿no? Claro. Muy bien, Jeremy. Salubre y salobre. ¿Qué relación hay aquí? A ver. Paro. Paronimia, ¿no? Aquí hay una relación de paro. Paronimia. ¿Ya? Salubre. ¿Alguien quiere decir salubre? A ver. A ver. ¿Quién me está escribiendo? A ver, chicos. ¿Quién me está escribiendo? Claro, no. Salubre proviene de salubridad, ¿no? Proviene de salubridad. ¿Y salubridad? Salubridad quiere decir o hace referencia, por ejemplo, que un determinado producto o una determinada cosa es algo considerado aceptable en términos comestibles, limpio, saludable, ¿no? No hace daño, no hace daño para la salud, ¿no? Eso viene de salubridad, ¿no? Claro, ¿no? En términos de higiene también, ¿no? Salud, salud, claro. Salud, 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 claro, ¿no? Bueno, tal vez, claro. Bueno para nuestra salud, ¿no? O adecuado también, ¿no? Para nuestra salud, ¿no? Salubre viene de sal, ¿no? Salubre viene de sal, ¿no? En segundo término, salubre. Salubre ayude a una cosa, ¿no? Salada, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, ayude a una cosa salada, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo salubre, ayude a una cosa salada, o sea, el mar, el mar es salubre, ¿no? Porque es salado, ¿no? Claro, ¿no? De sal, ¿no? Claro, ¿no? Agu y sal, dicen por ahí, salubre, exceso de sal o sabor a sal, claro, ¿no? Claro, ¿no? Modorra, modorra. A ver, modorra y diligencia, ¿qué se crea el sueño aquí? Anto, antonimia, ¿ya? Antonimia. Antonimia, ¿ya? Antonimia. Modorra y diligencia, hay una relación de anto. Antonimia. ¿Qué quiere decir modorra? A ver, modorra, ayude. Modorra, ayude. Alude a la somnolencia, ¿no? Modorra, ayude a la somnolencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir modorra? Modorra alude a la somnolencia o al cansancio, ¿no? A veces la somnolencia producida por una enfermedad, ¿no? Eso quiere decir modorra, ¿no? ¿Y qué quiere decir diligencia, profesor? Diligencia hace referencia a la rapidez, ¿no? Diligencia hace referencia a efectividad, hace referencia a la efectividad, efectividad o rapidez, ¿no? O rapidez. Ya, efectividad o rapidez. Modorra alude a la somnolencia o al cansancio, mientras que la diligencia alude a la efectividad o rapidez, ¿no? Claro, no son antónimos, ¿no? Son antónimos. A ver, ¿qué dicen en los comentarios? Diligencia no es un trámite. No, mayormente alude a, por ejemplo, a que tú de repente haces algo o realizas una acción de manera efectiva, ¿no? Claro, ¿no? Eso alude a diligencia, ¿no? Es por eso le he puesto efectividad o rapidez, ¿no? Modorra alude a la somnolencia, ¿no? Son antónimos, ¿no? ¿Ya? A ver, tenemos aquí ahora ético y ético, ¿ya? Ético y ético. Ético y ético. A ver, a ver, a ver, a ver. Homofonía, ¿no? Claro, ¿no? Homofonía. Homofonía, ¿ya? Ético y ético son palabras homófonas, ¿ya? ¿Qué quiere decir ético sin H? A ver, ¿qué quiere decir ético sin H? ¿Qué quiere decir ético sin H? Ah, claro, ¿no? Ético, ético proviene, proviene. Ético proviene de ética, ¿no? Proviene de ética, ¿no? Ética. Claro, no sea, proviene de ética o moral, ¿no? Claro, no es una, la ética es una subrama de la filosofía, ¿no? La ética, la ética es una subrama de la filosofía que hace referencia al comportamiento correcto, al comportamiento, al correcto comportamiento, ¿no? Que debe tener una persona, ¿no? Claro, ¿no? O sea, la moral, ¿no? Claro, ¿no? Valores, ¿no? Ético con H, ético con H, ético con H, ético con H hace referencia a una persona o a un animal extremadamente delgado, ¿no? Eso quiere decir ético con H, ¿no? Persona o animal con extrema, con extrema persona o animal con notable, ¿no? Con notable, ¿no? Con notable, falta, falta de, persona o animal con notable falta de, Masa, de masa corporal, ¿no? Claro, ¿no? Eso quiere decir, eso quiere decir ético o ética, ¿no? Ético, perdón, con H, ¿no? Entra aquí, creo, ¿no? Ya, eso quiere decir ética, ¿no? Ético, ética, ¿no? Ético con H, ¿no? Persona o animal con notable falta de masa corporal, ¿no? Eso quiere decir ético o ético, ¿no? Tierria y fobia, tierria y fobia, ¿ya? ¿Qué quiere decir tierria y fobia? A ver, chicos y chicas, ¿qué relación hay ahí? Sinonimia, antonimia, paronimia, holonimia, melonimia, sinonimia, ¿no? Yo digo sinonimia, ¿qué dicen ustedes? Sinonimia, ajá, claro, ¿no? Sinonimia. Y ahí, ¿qué quiere decir tierria, no? Tierria hace referencia. Tierria, la tierria, chicos, chicos y chicas, la tierria hace referencia al odio, ¿no? Al odio, al odio o repulsión hacia algo, ¿no? Eso quiere decir tierria, ¿no? Fobia, ¿qué quiere decir fobia? ¿Qué quiere decir fobia? Fobia quiere decir miedo o terror. Miedo, miedo, terror o rechazo. O rechazo, miedo, terror o rechazo. Miedo, terror o rechazo de manera exagerada, ¿no? Eso quiere decir fobia, ¿no? Eso quiere decir fobia, ¿no? Podría ser gradualidad, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a leer, a ver, ¿qué dicen los comentarios? Mañera, Mañera, dice sinonimia, claro, no es de la relación. Desde Zapata, terror. Terror, claro, no, la fobia puede ser terror, ¿no? Terror o miedo, ¿no? Antipatía, claro, antipatía sería tierria, tierria sería antipatía, ¿no? Claro, ¿no? Antipatía, miedo, tierria, no. Fobia, más que todo, miedo, ¿no? Claro, la fobia es miedo, ¿no? Antipatía iría con tierria, ¿no? Claro, ¿no? Leslie Zapata dice miedo, claro, ¿no? La fobia, ¿no? Más que todo es miedo, ¿no? Favor, fobia, ¿no? También, ¿no? Miedo o pánico, fobia, ¿no? O sea, miren, la tierria, tierria hace referencia más que todo al odio, ojeriza, o repulsión, ¿no? Hacia algo, rechazo, ¿no? Mientras que en fobia podemos agregar ya miedo, terror, rechazo, ¿no? Pero de alguna manera tierria y fobia son sinónimos. Porque su significado es ligeramente parecido, ¿no? ¿Entienden o no? Claro, ¿no? Ajá, muy bien, ¿no? Tenemos aquí, miren, tenemos expiar y espiar. Expiar y espiar. Expiar y espiar. ¿Qué quiere? Expiar y espiar son parónimas, ¿no? Paronimia, ¿no? Expiar y espiar son palabras parónimas, no hay una relación de paronimia, ¿no? ¿Ya? Y si yo te pongo aquí, a ver, o yo coloco aquí, a ver, por ejemplo, si yo pongo aquí, o coloco a. Expiar, expiar quiere decir de repente. Pagar, pagar, pagar o recibir, pagar o recibir un castigo. Pagar o recibir un castigo a causa de o por una culpa, ¿no? O por una acción incorrecta. Claro, ¿no? Si yo te digo expiar, si yo te digo expiar, quiere decir pagar o recibir un castigo por una acción incorrecta o una mala acción, ¿no? Claro, ¿no? O una acción considerada mala, ¿no? Claro, ¿no? Por eso yo te puedo decir, por eso se escucha clásicamente, ¿no? En las películas de repente te dicen, no, quiero expiar mi pecado, ¿no? Quiero expiar. Quiero o deseo expiar mi pecado, ¿no? Claro, eso es expiar, ¿no? Expiar quiere decir pagar o recibir un castigo, ¿no? Por una acción incorrecta, ¿no? Claro, no, eso quiere decir expiar. Bueno, ya tú ya sabes lo que es expiar, ¿no? Expiar, ¿no? ¿Qué dicen aquí a ver los cometeros, chicos? Castigo, expiar, observar, disimuladamente. Claro, ¿no? Observar, ¿no? Observar de manera disimulada. Claro, ¿no? Bueno, esta es la clásica que vienen siempre los exámenes de admisión, ¿no? Inicuo e inocuo, ¿no? ¿Ya? Inicuo e inocuo. ¿Qué relación hay aquí? A ver, ¿qué relación hay aquí? ¿Paro? Paronimia, ¿no? Paronimia. Paronimia, ¿ya? ¿Qué quiere decir inicuo? A ver. Inicuo, inicuo, chicos y chicas, inicuo. Inicuo. Inicuo quiere decir malvado. Inicuo es algo, claro. Inicuo, malvado, cruel, ¿no? Pero también quiere decir dañino, ¿no? Dañino para la salud, ¿no? O hace referencia a algo dañino, ¿no? Dañino. Dañino o este... Malvado, cruel, dañino o este... O nocivo, ¿no? Nocivo, ¿no? Claro, ¿no? Inicuo quiere decir malvado, cruel, dañino o nocivo, ¿no? O sea, inicuo quiere decir malvado y cruel, ¿no? Tú sabes lo que es malvado y cruel, ¿no? Eso podemos decir una determinada persona, es malvado y cruel, ¿no? Pero si yo te digo que también inicuo, inicuo, inicuo significa dañino o nocivo, ¿no? O hace referencia a un producto o a una determinada cosa que es dañina o nociva para nuestra salud, ¿no? O sea, tiene dos... Se podría decir dos significados diferentes, ¿no? Inicuo, ¿no? Y si yo te digo inocuo, inocuo sí quiere decir inofensivo, ¿no? Inofensivo. ¿Ya? Inofensivo. Pollo y pollo. Pollo y pollo. A ver, ¿qué quiere decir pollo y pollo? A ver, chicos. Chicos y chicas, pollo. A ver, ¿qué me dicen? A ver, no he leído aquí. A ver, chicos. Inocuo, inocente, inocente. Ah, claro, también puede ser inocente, ¿no? Pero mayormente se conoce como inofensivo, ¿no? Injusto, homofonimia. A ver, a ver, vamos a ver qué dice. A ver, claro, paranimia, ajá. Inocuo, inocente, inofensivo, inocente también, claro, ¿no? Inocente también puede ser, ¿no? Injusto, injusto, no. No, injusto, no. Ah, homofonía. Ah, ya, el otro, ¿no? Pollo. Ah, vamos a ver aquí. Pollo y pollo, ¿eh? Pollo y pollo. Pollo es un animal. A ver, pollo y pollo, a ver. Pollo y pollo son homófonas, ¿no? Homofonía, ¿no? Hay una relación de homofonía, ¿no? En pollo y pollo hay una relación de homofonía, ¿ya? A ver, ¿qué quiere decir pollo con ye? ¿Qué quiere decir pollo con ye? A ver. Pollo con ye. Pollo con ye quiere decir, va a ser referencia a un banco de piedra, ¿no? Mayormente, ¿no? Banco de piedra. Banco de piedra. ¿Qué sirve? Banco de piedra. ¿Qué sirve? Para sentarse. Ese es un pollo, ¿no? Pollo con ye. Y pollo con ye. Pollo con ye. Pollo con ye quiere decir, a ver, ¿qué dicen? Hay alguien que quiere participar, ¿no? Pollo, banco de piedra, asiento de piedra, ¿no? Claro, ¿no? Ah, bueno, pollo ponemos ya animal doméstico, ¿no? Claro, pollo con ye. Animal doméstico, ¿no? Animal doméstico, ¿ya? Pollo animal doméstico, ¿no? ¿Cuál es el sonido nomatopédico del pollo? Pío, pío, ¿no? Pío, pío, dicen. La voz del pollo, ¿no? ¿Cómo es? La voz nomatopédica del pollo, pío, pío, ¿no? Dicen, pí, pí, pío, pío, dicen ahí, profe. Ajá. Pío, pío. Esa es la voz nomatopédica, ¿no? Profe, usted para pensando en el pollo, dicen por ahí. Ya, chicos, a ver, vamos a otra, ¿eh? Vamos a otra, a los otros ejercicios, ¿no? Cegar y cegar. Jaja, dice. A ver, cegar y cegar. En cegar y cegar, ¿qué relación hay? Dicen, a ver, ¿qué relación hay en cegar y cegar? Cegar y cegar a homofonía. Homofonía, ¿ya? Homofonía. Cegar, eh, quitar la visión, ¿no? Cegar con C, cegar con C, cegar con C, cegar con C es quitar la visión, ¿no? Y cegar con C es cortar la hierba, ¿no? Cortar la hierba, ¿ya? Cegar con C es quitar la visión y cegar con S es cortar la hierba, ¿ya? Cegar con S es cortar la hierba. Principalmente cortar la hierba, ¿no? La hierba mala, ¿no? Y la hierba difícil, ¿no? Claro, claro, ¿no? Ese es cegar, ¿no? Cazadora y cazadora, cazadora y cazadora, cazadora y cazadora, cazadora y cazadora son palabras homógrafas, homógrafas, son homografía, hay una relación de homografía, ¿no? Son palabras homógrafas, ¿ya, chicos y chicas? Cazadora y cazadora son palabras homógrafas. ¿Qué es una cazadora? Una cazadora es una vestimenta, ¿no? Una cazadora es una vestimenta de la parte superior del cuerpo, ¿no? Vestimenta de la parte superior del cuerpo, ¿no? Una cazadora es una vestimenta de la parte superior del cuerpo, ¿no? Esa es una cazadora, ¿no? Una cazadora con... O sea, es como una especie de... A ver, ¿qué me dicen por ahí? Una cazadora es una vestimenta de la parte superior del cuerpo, ¿no? Hasta la cadera, ¿no? Es como una especie de saco, ¿no? Una especie de saco, ¿no? Que... Claro, es una especie de saco, ¿no? De manga larga, ¿no? Claro, esa es una cazadora, ¿no? Eh, cazadora también hace referencia a que se dedica a la caza, ¿no? Que se dedica... También es... Cazadora hace referencia a una persona que se dedica a la caza, ¿no? A la caza, ¿no? A la caza, ¿no? ¿Ya? Eso es una cazadora, ¿no? ¿Ya? Cazadora, vestimenta de la parte superior del cuerpo y también cazadora quiere decir... O hace referencia a que se dedica a la caza de animales, ¿no? Consejo y consejo son palabras homófonas. Homofonía. Homofonía, ¿ya? Homofonía, ¿ya? Ajá. Es homofonía. Homofonía. Eh... ¿Qué quiere decir? A ver... Consejo, consejo. Consejo, consejo. Eh... Consejo con S. Consejo con S. A ver qué dicen los chicos. Bueno, consejo en realidad tiene varios significados, ¿no? Consejo, claro, ¿no? Opinión. Un consejo es una opinión, ¿no? Opinión. Un consejo es una opinión de una persona hacia otra. De una persona hacia otra. Ese es consejo con S, ¿no? Pero consejo con C, ¿qué sería? Conjunto de personas que dirige un municipio, ¿no? Ese sería consejo con C, ¿no? ¿Ya? Consejo con S, chicos y chicas. Consejo con S. Consejo con S. Hace referencia a una opinión de una persona hacia otra, ¿no? Mientras que consejo, consejo con C. Consejo con C. Hace referencia... Consejo con C. Hace referencia a un conjunto de personas que dirige un municipio, ¿no? En lo que respecta al alcalde, ¿no? Al alcalde que tiene una sesión de consejo, ¿no? O sea, se reúne con un conjunto de personas para tratar temas en lo que respecta a mejorar una determinada ciudad, ¿no? Ese es un consejo con C, ¿no? ¿Ya? Consejo, grupo de personas encargadas... Ah, claro, ¿no? También, ¿no? Consejo, grupo de personas encargadas de administrar o gobernar. Claro, también. Puede ser, también, ¿no? Pero el consejo también, mayormente se utiliza... La palabra consejo, consejo se utiliza mayormente en el contexto de la alcaldía, ¿no? Claro, ¿no? Es un consejo. Como el consejo es todo el acaro, también puede ser el consejo escolar, ¿no? Claro, también en la universidad, en las universidades también hay consejos, ¿no? También hay consejos en la universidad, ¿no? También, ¿no? Consejo escolar, patente y latente. Patente y latente, antónimos, ¿ya? Patente y latente, antónimos, ¿ya? Creo que en esta parte, aquí en esta parte terminamos, ¿ya? Patente. Patente, ¿qué sería patente, chicos y chicas? Patente hace referencia a, alude, alude a una, alude a una cosa o persona, ¿no? Alude a una cosa o persona, ¿ok? Alude a una cosa o persona que se puede. Alude a una cosa, alude a una cosa, vamos a poner alude a una cosa, alude a una cosa que se puede, se puede, se puede tocar, ¿no? O sea, patente quiere decir, alude a una cosa que se puede ver, ver y tocar, ver y tocar. O sea, patente, chicos y chicas, patente hace referencia a una cosa que se puede, que tú la puedes ver y tocar directamente en vivo, ¿no? Por eso se le llama patente, ¿no? Patente, ¿no? Mientras que latente, 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 latente alude, alude, latente alude a una cosa, alude a una cosa oculta. Oculta, pero presente, pero, o sea, pero presente, pero presente, ¿no? O sea, miren, patente y latente son antónimos, ¿ya? Y eso, y son, siempre vienen los exámenes de admisión, esas dos palabras, ¿no? Patente hace referencia o alude a una cosa que se puede ver y tocar, ¿ya? Y latente hace referencia o alude a una cosa oculta, ¿no? Pero presente, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que la pandemia, o sea, el coronavirus, en este caso, claro, el coronavirus, o sea, en lo que respecta a, claro, ¿no? Al virus, en este caso, ¿no? Al virus, el virus se podría llamar algo latente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus está oculto, ¿no? Está oculto en las calles, ¿no? En las personas, pero, sin embargo, está presente, ¿no? El peligro es latente, ¿no? O sea, el COVID es un peligro latente, ¿no? Porque tú no lo puedes ver y tocar, pero está ahí, oculto, ¿no? Claro, ¿no? En este caso, ¿no? Pero está manifestado en las personas, ¿no? A ver qué me dicen por ahí. Latente, oculto, invisible. Claro, ajá. El virus es latente. Claro, ¿no? Se podría decir, ¿no? A pesar de verla a la cara, mi rechazo hacia ella seguía latente. Ajá. Guadalupe, ¿eres tú? Claro, patente es palpable, ¿no? Y anhelan, ¿no? Patente es algo palpable, que tú lo puedes ver y tocar. Palpable, ¿no? Percibir con claridad, ¿no? Claro, palpable, ¿no? Guadalupe es hombre. ¿Eres hombre? Parece hombre, ¿no? Sí. Tu apellido es Guadalupe, ¿no? Guadalupe es tu apellido, ¿no? Y a ver, ovacionar y pifiar. A ver, vamos a terminar aquí, ¿no? En estas dos, ¿no? Ovacionar y pifiar. Ah, ya, Guadalupe, hola. Ovacionar y pifiar, dice. Ovacionar, ¿quiere decir? Ovacionar quiere decir aclamar. No, 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 perdón. Acá hay una relación de antonimia, ¿ya? Antonimia, ¿ya? Ovacionar y pifiar, hay una relación de antonimia, ¿no? Ya ponemos aquí. Ovacionar. Aclamar. Aclamar. Ovacionar es aclamar. Aclamar a una. Aclamar o celebrar, ¿no? Aclamar o celebrar. O celebrar, claro, aclamar o celebrar la acción de una persona, o. Aclamar o celebrar la acción de una persona, o. O también, este, o. Claro, aclamar o celebrar la acción de una persona, o, este. Este. O darle, o darle. La bienvenida, ¿no? Claro, no, ese sería aclamar, ¿no? Aclamar. Ese sería aclamar, ¿no? Ese sería ovacionar, perdón, ¿no? Mientras que pifiar, pifiar quiere decir, pifiar, pifiar, pifiar quiere decir, este, cometer, pifiar quiere decir cometer un error, ¿no? Cometer un error, ¿no? Pifiar quiere decir cometer un error, ¿no? Claro, ¿no? En Perú, por ejemplo, aquí en Perú, en Perú, aquí en Perú, por ejemplo, la palabra pifiar, chicos y chicas, la palabra pifiar se usa con el significado de criticar, burlarse de alguien, ¿no? Eso quiere decir pifiar, ¿no? Pero en el diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, nosotros encontramos que pifiar, pifiar quiere decir cometer un error, ¿no? Claro, ¿no? A ver qué me dicen por ahí, a ver. A ver qué me dicen. A ver. A ovacionar, aplaudir, dicen, ¿no? Habría una relación de aceptación y rechazo, creo. Ajá, una relación de aceptación y rechazo. Silbar, bueno, silbar, pifiar, silbar o pifiar, ya ese es un significado que ha adquirido aquí en el Perú, ¿no? Claro, ¿no? De pifiar, ¿no? Cosa que solo se usa en Perú, ponerle diferentes significados a las palabras. No solamente sucede en Perú, en todo el mundo es así, ¿no? Se le colocan distintos significados a las palabras, ¿no? O sea, las palabras cambian y evolucionan a través del tiempo y con ello también cambian y evolucionan sus significados, ¿no? O agregamos o creamos nuevas palabras, ¿no? Cuando nosotros creamos o agregamos nuevas palabras al vocabulario se le conoce como neologismo, ¿no? ¿Ya? La interpretación de las palabras varían de acuerdo al lugar y también del contexto en el que se usa esa palabra, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir hasta y hasta. ¿Has escuchado? Han escuchado Guadalupe. ¿Tú has escuchado sobre hasta, hasta? Hasta de la bandera y hasta del toro, ¿no? Hasta del toro, ¿no? Ahí la palabra ha variado su significado de acuerdo al lugar. O sea, las palabras varían su significado de acuerdo al contexto o lugar o situación en la que se utilizan, ¿no? No, dialecto, Claudia, Claudia Mosso, dialecto, dialecto hace referencia a la variación de significado, a la variación del significado y del nombre, del nombre de una cosa de acuerdo al lugar, ¿no? De acuerdo al lugar, ese es un dialecto, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo aquí, aquí le llamamos papa, ¿no? Papa llamamos, claro, la papa, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una papa, no? Aquí nosotros le decimos papa, pero en, por ejemplo, en España le dicen patata, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Ese es un dialecto, ¿no? Y para terminar, tenemos quilla, quilla. Quilla, quilla. ¿Ya? Tenemos quilla, quilla. Quilla, quilla, homografía. Homografía, dice. Homografía. Ya, aquí terminamos, ¿ya? Quilla y quilla. A ver, ¿qué quiere decir quilla y quilla? A ver. Quilla, eh... Instrumento, instrumento de metal o madera que se ubica en la parte delantera del barco. De un barco, de un barco, perdón. De un barco. Quilla es un instrumento de metal o de madera que se utiliza, se ubica en la parte delantera del barco, ¿no? Esa es una quilla, ¿no? B. A ver, esto no entra, creo, aquí. Vamos a bajarlo, ¿no? 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 Hoy en día, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo, se ubica en la parte delantera del barco, ¿no? Vamos a bajarlo. Baja. Vamos a bajarlo. Y es una parte inferior. Y es una parte posterior. Vamos a bajarlo en el barco. Seенаosta aquí, correa en el barco aquí, ¿no? Esta天rora no. Pues vamos a bajarlo. Ya, y quilla también sería Parte interna Parte interna De los animales Como las aves Y peces Ya Entonces aquí concluimos chicos y chicas Diciendo que quilla es un instrumento De metal y de madera De instrumento de metal o de madera Que se ubica en la parte delantera de los barcos En la proa Esa es una quilla Quilla también se utiliza para designar A la parte interna de los animales Por ejemplo en los huesos O en los esqueletos De las aves y de los peces Eso también se le denomina quilla ¿Ya? Hasta aquí chicos y chicas ¿Han entendido o no? ¿Han entendido hasta aquí o no? Sí dicen, sí, todo claro Muy bien Todo claro ¿Ya? Sí, a ver Muy bien Dinos Digo chicos Sí profesor Hermosa Muy bien Espero que les haya gustado Creo que les tengo que mostrar esto La verdad que como es Voy a ser sincero Como es mi primera clase Realmente No he sabido Ingresar Por eso He traído un poco tarde Espero que en estas semanas Que continuamos Si es que continúo Espero que todo pueda Ser mejor ¿Ya? Ya Bueno A ver No he Gracias.